Y vamos a pasar a la palabra, la enseñanza, que así es como empezamos con pie derecho el Shabbat. Y no solamente el Shabbat, sino este nuevo mes, este nuevo mes del calendario bíblico, obviamente, este Rosh Hodesh que estamos teniendo el día de hoy. Así que vamos a dar continuidad a nuestra enseñanza que hemos venido desarrollando, que tiene que ver precisamente con el Shabbat. Hemos hecho un gran énfasis sobre el Shabbat para que no quede ninguna duda y despejar todo. Entonces, para esto nos hemos dedicado de manera sistemática a hablar del Shabbat a través de todas las escrituras. Hemos venido así, a través de toda la palabra, toda la palabra. Y ahora, precisamente, estamos haciéndolo, hemos venido desarrollándolo con base al mismo Yeshua. A todo lo que nos enseñó Yeshua y a todas aquellas experiencias que tuvo nuestro Mesías, porque él es el mayor ejemplo para nosotros. Y hemos venido haciendo este estudio y vamos a dar continuidad a este estudio en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Evangelio de Juan capítulo 9. Por favor, abra su Biblia allí. Evangelio de Juan capítulo 9. Desde el versículo 1. Ok. Dice aquí Juan capítulo 9, versículo 1. Y pasando, obviamente está hablando de Yeshua, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿Raví, quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Yeshua respondió, Ni él pecó, ni sus padres, sino que esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que hagamos las obras de aquel que me envió mientras es de día, pues cuando llega la noche nadie puede trabajar. Mientras que yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra y con la saliva hizo barro. Y puso el barro sobre los ojos de aquel. Y le dijo, ve, lávate en el estanque del Shiloah, que traducido es enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Este es un texto, obviamente vamos a seguirlo desarrollando porque él continúa. Es muy interesante este texto. Vamos a estar aquí viendo cómo el Mesías hace una sanidad tremenda, una sanidad gloriosa de un hombre que se encontraba completamente ciego. Y este hombre estaba en una condición pues bastante precaria por su ceguera. Se encontraba ciego desde niño, es decir, había nacido completamente ciego. Y este milagro que vamos a ver precisamente va a suceder en un Shabbat, como lo vamos a ver porque en la lectura misma luego nos vamos a dar cuenta que justo precisamente fue en un Shabbat. Entonces nos dice aquí que él iba con sus discípulos. Era un día de Shabbat. Tengamos en cuenta eso. Eso lo dice en la Biblia. Ahorita tranquilo que eso en medida que a medida que leamos nos damos cuenta que todo el problema que se va a suscitar precisamente es porque se trataba de un día de Shabbat en el que el Señor lo había sanado. Y dice entonces que él iba ahí caminando. Estaba él caminando. ¿Con quién? Con sus discípulos. Y de repente vio a un hombre ciego. Este hombre, me imagino, estaba allí postrado, mendigando, porque por general la condición de estas personas que estaban en condiciones críticas, por ejemplo, como de ceguera, pues no les quedaba otro que dedicarse a la mendicidad. Entonces era un hombre que estaba allí postrado, tirado, no tenía cómo valerse por sí mismo debido a su discapacidad, debido a su ceguera, una ceguera que tenía de nacimiento. O sea, nació sin poder ver. Y sus discípulos le preguntan al Mesías y le dicen a Rabí. Recuerden que Rabí es un título de excelencia, ¿no? De hecho, una de las formas que podríamos traducir Rabí es eso, ¿no? Excelencia. Porque Rabí significa mi excelencia. Rabí, si lo vamos a decir, pues literalmente, pues significa mi mucho. Mi mucho, mi abundante, ¿sí? Pero porque, obviamente, porque esa persona representa abundancia de mucha sabiduría, ¿no? Entonces, mi excelencia, Rabí. Y recuerden que el Mesías ordenó, y esto es una orden que nos da el Mesías, que a nadie, a nadie más fuera de él le llamáramos Rabí, Rabino. Hoy, tal vez usted escucha a mucha gente llamar Rabí o Rabino a otros. Si Yeshua es su Señor, su Salvador, usted debe obedecerle. No puede ser necio. No puede ser desobediente, insensato. Y él dio la orden. A nadie, lo dijo él, llamen Rabí, Rabino. Porque un solo Rabí no tienen ustedes, un solo Rabí. Al Mesías. Entonces, pues ya ustedes verán si obedecen o no obedecen. Porque mucha gente, porque en el judaísmo es natural y es normal dentro del judaísmo que ellos tengan sus Rabinos y llamen a otros hombres Rabí o Rabino. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tiene el temor de Yeshua. Porque ninguno de ellos acepta que Yeshua sea el Mesías. Y digamos que dentro de su, dentro de su cosmovisión, al no creer y al no aceptar que Yeshua sea el Mesías, al no aceptarlo, pues entonces tienen otros Rabí. Tienes otros Rabinos. Pero el colmo está, es en aquellos que supuestamente dicen que Yeshua es su Señor, que Yeshua es su Mesías y proclaman a Yeshua y creen en Yeshua y le están llamando Rabí o Rabino a otros. Entonces, si Yeshua es su Mesías, si usted realmente cree que Él es el Señor de su vida, pues la orden que Él dio es que ninguno, porque Él les dijo a sus discípulos, ninguno de ustedes se hará llamar Rabino, ni llamarán a otros Rabino, porque sólo tienen un Rabino que es el Mesías. Entonces, ojo con eso, porque hay muchos por allí que aceptan supuestamente, que creen, dicen creer que Yeshua es el Mesías y no tienen ningún problema de llamarle Rabí o Rabino a otras personas. Entonces, ¿dónde está la obediencia al Mesías? Si Él dijo que a nadie llamáramos Rabí o Rabino. Ojo con eso. Entonces ellos, reconociendo que sólo Yeshua es el Rabino de ellos, porque el Rabino era el que impartía instrucciones, el que impartía enseñanzas y se suponía que sus seguidores, sus discípulos, lo que hacían era copiar y seguir todas esas enseñanzas, le preguntan al Mesías, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ellos creían que la condición de este hombre se debía a un pecado que hubieran cometido de pronto sus padres. Entonces, como castigo, Dios les dio a un hijo ciego. Ahora, debemos entender que sí hay situaciones que nosotros generamos, ¿sí? Y por eso nacen, pueden nacer hijos con dificultades, con deformaciones, ¿cierto? Hay momentos, sí, por ejemplo, una persona alcohólica, drogadicta. Sí, ahí se ha encontrado mucho que, por ejemplo, cuando se casan entre familiares, cuando hay incestos, pues está aumentando más el riesgo de que haya enfermedades que se reproduzcan en la familia. Cuando el alcoholismo, la gente piensa que no, pero los altos niveles de alcohol se afectan al proceso de los bebés en gestación. Hay enfermedades que vienen de esa condición, porque el hombre siempre ha querido hacer lo que ha querido, y por eso también las enfermedades venéreas, algunas enfermedades de transmisión sexual, terminan los niños, lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo sabe, pero hay enfermedades venéreas que hacen que los niños tengan inclusive ceguera y sordera. Entonces, son muchas cosas que uno sí puede analizar y puede mirar que sí es por la conducta de sus padres, pero hay otras que definitivamente sí están, es como dice el pasaje ahí, porque el Señor se glorifique en la persona. O sea, que hay que analizar, sí. Así es. Entonces, este no era el caso. O sea, ellos pensaban que de pronto había algo que los padres hubieran podido de alguna manera hacer de tal manera que ese hijo naciera enfermo, naciera ciego. Incluso hasta dicen, o es este, ¿no? Pero pues qué culpa podría tener el mismo bebé, ¿no? Porque pues, ¿cómo pudo haber pecado? Sin embargo, el Señor pues les aclara, de todas maneras se le dice, esto no es así. Sí, esto ha sucedido porque es necesario que hagamos las obras de aquel que me envió mientras es de día. Y precisamente esas obras tenían un propósito, ¿cuál? Las que él dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, el propósito de esta situación, hay cosas que a veces nosotros no comprendemos y de pronto tratamos de buscarle quién es el culpable o por qué. Y no entendemos que muchas veces el Señor está preparando ciertas circunstancias para él glorificarse y manifestarse. Y eso como hijos de Dios nosotros lo debemos de tener muy presente. Muy presente. Porque va a suceder, amados hermanos, que a veces vienen situaciones a nuestras vidas que tal vez no las vamos a entender. Pero, incluso situaciones que no queremos admitir y que muchas veces hasta reclamo vamos a hacer. Pero, ¿por qué si yo soy un buen creyente? Pero, ¿por qué si yo estoy obedeciendo? Si estoy haciendo lo que dice la palabra. Si estoy tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué a otros si no les pasa que eso sí les debería pasar? Sí, uno se incluye ahí, ¿no? Estos que son tan malos. Yo que soy tan buena. Sí, tenemos momentos así. Es normal, sí. Es una realidad. Es real que a veces. Nos pasamos por eso. Sí, de verdad. Nos pasa que, de algún modo, nosotros queremos como hacer un reclamo y decir, bueno, pero ¿por qué si estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios y estamos sometiendo a nuestra voluntad y estamos cumpliendo de acuerdo a lo que dice la palabra? ¿Por qué nos pasa esto? ¿O por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo, a mi hija o mi familia? Pero, Señor, si yo estoy tratando de caminar contigo siempre y haciendo tu voluntad, ¿por qué? Sí, eso va a pasar, amados hermanos. Discúlpeme que le diga esto, tal vez para usted esto es una mala noticia, lo que yo le estoy diciendo de que a pesar de que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios, a su voluntad y hagamos todas las cosas. Van a suceder cosas, nos van a venir situaciones que van a ser dolorosas, donde vamos a tener que experimentar sufrimiento, donde vamos a tener muchas veces que llorar, sí, van a suceder, pero cuando estamos en el Señor, nuestra esperanza precisamente es que a través de esto, Él se manifestará, se va a manifestar, se va a revelar, se va a mostrar. Y esa es la gran diferencia entre un creyente y un incrédulo, entre un hijo de Dios y un mundano. Claro, aparte que el dolor, el dolor saca la espiritualidad de nosotros. Así es. Pues es bien complejo que la gente lo entienda, pero los hijos de Dios sabemos y entendemos por la palabra que ese dolor que podemos producir, lo único que hace en los hijos de Dios es producir más fe, más fuerza de agarre y saca la espiritualidad, toda la parte espiritual en esa confianza en el Señor y esa dependencia del Señor. Así es. Es así. Entonces, muchas veces estamos nosotros pues en eso, ¿no? Bueno, ¿por qué el Señor permitió esto? Y pues esto va a ser siempre tanto para el creyente como para el no creyente. Claro. O sea, al creyente y al no creyente le van a pasar cosas buenas y cosas no tan buenas. Van a tener que experimentar sufrimiento. Entonces alguien dirá, entonces, pues ¿cuál es la ventaja de yo ser entonces un creyente y de vivir conforme a la palabra de Dios y de estar allí? Si al fin y al cabo voy a tener que experimentar los mismos sufrimientos que el no creyente, que el incrédulo, que el mundano, que el impío, también experimenta. Entonces no tiene sentido, ¿para qué tanto esforzarse? Amados hermanos, la diferencia es que en el Señor tenemos la esperanza de que Él se manifestara. Y nosotros lo hemos podido ver, ¿cierto? Claro que sí, mucho. Y personalmente hemos tenido esa experiencia de saber que han habido momentos de mucho dolor, de mucha angustia, de sufrimiento, y que pensamos que ya eso es lo más terrible que nos ha podido pasar en la vida. Y luego el Señor vemos cómo se glorifica, se manifiesta de una manera tan poderosa. Y nuestro testimonio hasta el día de hoy solamente es ese. Que hemos tenido que experimentar momentos complejos, difíciles, de angustia, de sufrimiento, de dolor. Y aceptar también muchas veces la voluntad de Dios. Claro, y si el Señor lo pide, amén. Dios, Dios, Dios quitó. Ajá, no, aquí todo les ha salido bien. No, hay cosas que a los ojos de nosotros pues no era lo que queríamos, pero hemos aceptado la bendición de Dios, realmente la hemos aceptado, la voluntad de Dios, y hemos sentido realmente que Él viene con ese consuelo y sabemos que es para bien, ¿sí? Entonces se trata desde eso, de que en Él tenemos la esperanza de que todo y todo saldrá para bien. Y de todas maneras el Señor siempre se manifestará, así sea aquí o en su gloria venidera, pues porque al fin y al cabo la última esperanza de nosotros es esa gloria que no tiene precisamente el mundo. Entonces el Señor dice acá que es para que se manifieste precisamente las obras de Dios. Es decir, el obrar de Dios, la manifestación de Él sea visible y sea hecha en este hombre. O sea que es un hombre que Dios había preparado desde la niñez para que Él fuera glorificado, para que Dios fuera glorificado. Entonces dice acá, es necesario que hagamos las obras de aquel que me envió mientras es de día. Pues cuando llega la noche nadie puede trabajar. Él está haciendo una comparación entre la noche y el día y obviamente durante este tiempo le está diciendo en este momento es hay luz. ¿Por qué? Porque Él era la luz. Él está manifestando, yo soy la luz y por eso dice acá, mientras que yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Él es esa luz de gloria, esa luz que salió del Padre Eterno, esa luz que procedió de Dios mismo, del Padre Eterno y vino hacia nosotros para darnos esa gran oportunidad a través de su obra redentora y sacarnos de esa oscuridad en la que todos nosotros nos encontrábamos. Porque todos, indefectiblemente, nos encontrábamos en oscuridad, nos encontrábamos bajo el poder de las tinieblas, pero para eso vino la luz del mundo. La luz descendió a nosotros y vino para darnos esa esperanza y las obras de Dios fueran manifestadas en cada uno de nosotros. Entonces dice acá, aquí, Entonces, ¿alguien podrá preguntar si haber dicho, bueno, no simplemente pudo haberlo tocado y lo pudo haber sanado? ¿Cierto? Eso es claro. De hecho, simplemente haber dado la palabra, ¿no? Y haber dicho, sí, haber declarado la palabra. Haber dicho, ¡se sano! Claro. Solamente que el Señor actuaba de diversas formas para mostrar o llamar la atención, porque a veces cuando se necesita corregir un error, se tienen que usar métodos drásticos de tal manera que el error pueda ser corregido. Y acá lo que el Señor va a hacer, y lo va a hacer de muy, o sea, con toda voluntad, es llamar la atención también de los religiosos. O sea, lo va a hacer con toda intención, esa es la palabra. Es algo intencional, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Él está llamando la atención acá a los religiosos que se encontraban peor que este hombre. Porque si este hombre bien estaba ciego de su vista natural, la clase religiosa estaba en ciegos espiritualmente. ¿Y cuál ceguera es peor? Claro, la espiritual. La espiritual. La ceguera espiritual es una ceguera que es mucho peor que la ceguera, digamos, natural, física. Y eso es. Entonces, Él va a hacer uso de algo que incluso podría parecer repugnante. Porque dice que Él escupe, ¿sí? En tierra, en allí, y con su escupa forma un barro. Y lo va a colocar sobre los ojos de aquel. Ahora, le hace eso precisamente para que Él tenga que trasegar todo un camino e ir hasta un estanque que se llamaba Shiloah. Que es un estanque que va a ser usado también de manera profética. Entonces, el Señor escupe. ¿Qué está haciendo Él al escupir? Y al formar barro, se supone que ahí está haciendo un trabajo. ¿Cierto? Porque está formando, ¿qué? Barro. Obviamente, el Señor no estaba haciendo ninguna clase de trabajo por medio de la cual iba a recibir un rubro. Iba a recibir un pago. Él está haciendo todo esto porque necesita dar una lección para cambiar. Por si no lo cambia entre las élites religiosas, sino, por lo menos sí, entre los que seguían a esas élites religiosas, muchos de ellos, cambiar el pensamiento que tenían respecto al Shabbat. Porque la clase religiosa tenía secuestrado el Shabbat. Y prácticamente todo era pecado en Shabbat. Hacer cualquier cosa se tenía como un pecado. Entonces, llegaba el día de Shabbat. Y en vez de ser un día liberador, un día glorioso, donde la gente de verdad pudiera presentarse delante de Dios, parecía que era un día terrible donde la gente sentía que tenían a la policía de aquel entonces encima. Como que todo el mundo, encima de ellos, vigilándolos, ¿qué iban a hacer para ser perseguidos, para ser acusados y ser señalados de quebrantar Shabbat? Entonces, el Shabbat para mucha gente se había convertido en una carga pesadísima. No porque el Shabbat lo fuera, no porque estuviera establecido como una carga, no porque fue hecho para a favor del hombre. El Mesías lo ha enseñado ya a favor del hombre. Sino que todas estas cosas del sistema religioso, de carga religiosa que se habían inventado los religiosos, hacían que el Shabbat se convirtiera en una carga para la mayoría de personas. Entonces, para mucha gente, el Shabbat no era un deleite, como lo dice la misma palabra, como lo estuvimos viendo en algún momento de todas estas enseñanzas, que si llamas al Shabbat, deleite, por ejemplo, dice el profeta, ¿no? El Señor dice a través del profeta, si llamas al Shabbat, ¿cómo? Deleite, ¿qué se estaban deleitando si esto se había convertido prácticamente en un peso insoportable para ellos? Yo creo que muchas de las personas que estaban sometidas a la clase religiosa pensaban, ¡ay, ya llega Shabbat! ¡Ay, no! ¡Wow! Bueno, está en la palabra, sí, todo, pero ¡ay, no! ¡Qué carga! ¡Qué imposición! ¡Oh! Cuando de eso no se trataba. Entonces, ¿cómo el enemigo había logrado tomar un mandamiento tan hermoso como el Shabbat? Un mandamiento tan especial que la Biblia tiene tanto cuidado de hablar del Shabbat. Y es un mandamiento que está dentro de esas diez palabras, dentro de los diez mandamientos tan especiales. Y están allí como una bendición, incluso con promesa. Están allí para el Señor. Y esto había terminado, esto que se suponía cuando dice, y llamarás a mi día deleite, a mi día santo, honorable. O sea, eso para aquel entonces se había perdido. Entonces se necesitaba, el Señor usaba medios drásticos para llamar la atención y dirigirla como hacía Él, de tal manera de dejar una lección, por lo menos en sus discípulos, de lo que se hacía en Shabbat. No de enseñarles a quebrantar el Shabbat porque en ningún momento lo está quebrantando. Porque el Shabbat tiene como objetivo principal es que nosotros nos despejemos, despejemos la mente de nuestras actividades cotidianas, cotidianas, sobre todo aquellas detrás de las cuales caminamos y corremos porque representan para nosotros nuestros recursos, nuestras ganancias. ¿De qué estoy hablando? De nuestros trabajos, de nuestros negocios, que son importantes. Yo no estoy diciendo que no, y nunca en la palabra se va a demostrar que no son importantes. De hecho, son tan importantes que nos dan seis días para dedicarles a eso. O sea, seis días para dedicar al trabajo. Si bien el Shabbat es un tiempo de descanso y de reposo de nuestras actividades y labores que continuamente hacemos, pues seis días hay que estar elaborando, hay que estar allí haciendo todas estas actividades que son necesarias. Entonces, el Mesías estaba llamando la atención porque él no va a hacer lodo, ¿sí? Para cobrar por eso. Él no va a hacer lodo para sacar, bueno, a ver cuánto me van a dar por esta sanidad. A ver cuánto me paga y le hago una sanidad. No. Entonces, él va a usar unos métodos que no van a ser para nada convencionales. Además, eso iba a llamar la atención. De hecho, vamos a ver cómo esto va a llamar la atención de cantidad de personas. Claro, mientras él hacía, yo me imagino que él se tomó su tiempo para amasarlo, yo me imagino que se tomó su tiempo ahí para hacer todo eso, y yo creo que todo el mundo hoy está esperando. Si tú hubiéramos estado nosotros, también estábamos así. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que este hombre está haciendo? Y muchos ahí me imagino murmurando. Ajá. ¿Qué es lo que está haciendo? O un constructor o un agricultor, sí, un labrador, sí, un constructor o agricultor. Y pues, obviamente, fue el, digamos, la labor en la que Yeshua se levantó viendo a su padre. Tal vez construyendo, obviamente, en aquel entonces construían casas, la mayoría de ellas tenían estructuras de madera, pero por lo general eran hechas de barro. De barro. De barro, sí. Entonces, el mezclar el barro con agua, con un líquido, el solo hecho de eso significaba estar haciendo un trabajo. Entonces, Yeshua, como experto, pues no sabemos exactamente, exactamente, sí, ese, ese tectón, cuando dice allí, hablando respecto al padre de, 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 de Yeshua, Yosef, sí, que dice que era un tectón, es decir, era un constructor, era un obrero, pero era un obrero de construcción o era un obrero de labriego, de un labriego del agro, sí, de la agricultura. No sabemos, por eso Yeshua habla mucho de la agricultura, tiene un conocimiento porque, pues, era una cultura agrícola, pero también habla mucho de la construcción. Claro. Por ejemplo, cuando habla de construir sobre la roca, y no sobre, sobre la arena, o aquel que empieza a hacer una torre, y no hace el cálculo, o sea, hay muchas cosas allí, pues, que podríamos, por lo menos, definir de, de, de eso, ¿no? Pero sí la gente estaba acostumbrada a entender que se hacía, o se usaba el barro, porque se usaba el barro para vasijas, pues, o sea, el barro se ha usado múltiples para múltiples actividades, desde construir una casa, bueno, desde, más bien, desde construir una vasija hasta construir una casa. Sí. Sí, claro. Es eso. Entonces, él hizo esto. Entonces, ya algunos de pronto que iban por allí podían estar pensando, este tipo ya está quebrantando el Shabbat porque está haciendo barro, ¿sí? Pero estaba haciendo barro, ¿con qué objetivo? Para llamar la atención sobre la sanidad, porque como fue un hombre preparado desde la niñez, desde el nacimiento para esto, entonces tiene que ser algo muy visible, ¿ok? Entonces, pone que el barro que forma él lo pone sobre los ojos de aquel que ha nacido ciego. Y mire lo que le dice, ve y lávate en el estanque del Shiloah. Entonces, aquel ciego pudo haber dicho, o pudo haber pensado, no, no, ¿qué vas a hacer? No me pongas nada. Pues, de pronto, cuando va a sentir, de pronto, el ciego, desde nacimiento, pudo haber desarrollado muy buen oído. No, los ciegos eran la parte auditiva y lo más probable... Escuchar que escupió, que está formando... No, y lo más probable es escuchar, él tuvo que haber escuchado bien lo que la gente estaba murmurando. Él va a hacer, mira, está escupiendo, está haciendo barro, le va a poner en los ojos, pero está quebrantando el Shabbat. Claro, las personas que tienen esa dificultad hacen compensaciones con el oído. Y créame, y estoy completamente segura de eso, que escuchó todo lo que murmuraban, hasta los que estaban más lejos de él, podía escucharlo. Exactamente, sí, hay una... O sea, que él estaba así expectante, ¿no? Una compensación, sí. Allí, una compensación, como dice mi esposa, y él pudo haber dicho, no, no, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo así que me vas a colocar? ¿Cómo así que estás haciendo barro y vas a colocar sobre mis ojos? No, 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 espérate, no. No, la actitud de él fue una actitud de estar allí permitiendo y ve y dice, y dice el Señor que lo hace y dice, y pone barro. Y no lo vemos como retrayéndose y como diciendo, no, 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 ¿qué estás haciendo? No, espera, no, por favor, esto no lo hagas, no. Pone el barro y después de poner barro le dice, ve, lávate en el estanque del Shiloah, que traducido es enviado. Así que fue y se lavó y regresó viendo. Entonces también la actitud de aquel hombre de esperar, de permitir que el Señor hiciera su obra y digamos su extraña obra, porque pues es que es extraño, o sea, nunca se había visto algo de esto en medio de aquel entonces, ni siquiera antes. De hecho, eso sí, los profetas hacían cosas muy extrañas que Dios los ponía a hacer. Pero esto acá, que él lo haga, pero se lo aplique a otra persona. Entonces él va, se permite que le ponga el barro y dice que fue hasta el estanque. O sea, tenía que ir, tenía que dirigirse hasta un estanque, hasta un lugar que estaba bastante en ese momento alejado de él, que era un estanque muy especial, que era un estanque de donde se sacaban las aguas, las aguas que llamaban aguas purificadoras o aguas vivas. Incluso era un estanque que se usaba para sacar el agua, en que yo estuve explicando eso, en el último día de la gran fiesta de Sukkot. De allí el sacerdote sacaba un agua especial que llevaban hasta el templo en una ceremonia muy hermosa y muy bonita, que fue precisamente cuando Yeshua dijo, el que tenga sed, venga a mí. Entonces lo más probable es que este ciego nunca había visto a Yeshua, pero la había escuchado predicar e identificaba la voz de él. O sea, no podía saber él quién era físicamente, pero tal vez en algún momento sí había escuchado a Yeshua. Y como tenía, por su condición de ceguera, pudo haber tenido muy desarrollado por esa compensación su oído, muy agudo, tenía la capacidad de reconocer fácilmente la voz de Yeshua. Él sabía que él lo estaba tocando. Él sabía. Tal vez este ciego, porque esto sucede después de que Yeshua, recuerde que esto está en el capítulo 7, después de que Yeshua se ha levantado en aquel día, el último día de la gran fiesta de Sukkot, y Yeshua dice que se puso en pie y gritó, El que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Entonces, tal vez este ciego había escuchado esa voz, había escuchado esa exclamación, ¿sí? Y había, él había estado allí. Tal vez él estuvo allí en ese momento cuando Yeshua dijo, No, el que tenga sed, venga a mí. Viendo al sacerdote que venía con el agua, traía del estanque de Shiloah, desde allá la traía el sacerdote, y la llevaba hacia el templo. Y cuando estaban en esa ceremonia, es que Yeshua se pone en pies y grita. Entonces, muy probablemente, este hombre había escuchado la voz del Mesías, había escuchado una voz de alguien que decía, El que tenga sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, fluirán ríos de agua viva. Y ahora, este hombre tiene de frente a aquel, a quien él ha escuchado tal vez muchas veces. Entonces, acá se nota, por eso él escucha allí, y por eso ha escuchado que el Mesías ha dicho, No, este fue preparado para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Entonces, entendió que él iba a ser un instrumento de bendición para que las obras de Dios se manifestaran en su vida. Esa obra fuera manifestada, esa obra fuera una obra gloriosa, una obra poderosa. Entonces, él permite, y ahora lo envía precisamente al Shiloah, que tenía esa conexión con el enviado. Así que, este hombre, al aceptar ir hasta allá, está reconociendo implícitamente que el que puso barro en sus ojos es el enviado de Dios. El enviado del Eterno. Él es el enviado. Y por eso, este hombre, dice, no puso resistencia para dejarse colocar el barro, y tampoco se opuso a ir hasta el Shiloah. Ve, ahora él tenía que ir hasta allá y sacar agua y lavarse para ver. O sea, que iba a ser también un acto de fe, de creer, de ir hasta allá. Él pudo haberle dicho, el Mesías pudo haberle dicho, yo soy el Mesías cesano, punto, por su palabra, y de una vez sus ojos se hubieran abierto. Pero hace todo esto porque Yeshua va a usar a este hombre como instrumento. Cada paso que este hombre va a dar, desde ahí hasta el Shiloah y luego que va a regresar, va a ser la demostración, va a ser precisamente aquello para lo que había sido preparado. Va a ser el hombre por medio del cual se van a manifestar las obras de Dios. ¡Qué hermoso! Preciosísimo. ¡Qué lindo! Y por eso dice, que así que, ¿el hombre qué? Fue, se lavó y regresó viendo. Fue, se lavó y regresó viendo. Y dice, entonces los vecinos, los que antes lo veían como mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Porque mire, mire cómo había sido la condición de este hombre toda su vida allí de mendigo. Terrible. Ahí mendigando, por favor, una monedita, por amor a Dios, una monedita, por favor, ayúdenme, una monedita y todo eso. Una monedita, por favor, alguien tenga misericordia de mí. Y por eso la gente lo reconocía. Le decía, pero este no es el que se sentaba allí a mendigar, claro. Y muchas veces la gente se sentaba a los alrededores precisamente del templo a hacer esto, a mendigar, a mendigar, a pedir allí. Y entonces los vecinos empezaron a reconocerlo. ¿Cómo así? Este no es el que se sentaba allí para mendigar. Unos decían, es él. Otros decían, no, sino que es parecido a él. No, no es uno que se parece. No, es muy parecido. Pero no puede ser él porque él es ciego de nacimiento. Mientras él decía, soy yo. Él empezó a decir, sí, soy yo. No tengan ninguna duda. Soy yo. Entonces le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió diciendo, el hombre llamado Yeshua. ¿En qué momento Yeshua le dijo el nombre? No. Por eso digo yo, él lo había escuchado. Claro. O sea, él sabía. Él había escuchado de un tal Yeshua. Él había escuchado de un hombre, de un Yeshua que estaba hablando. Y de pronto, tal vez, yo trato de imaginarme esto. Él estaba con alguien allí cuando Yeshua levantó la voz diciendo, el que tenga sed, venga a mí, y dijo todo esto. Y tal vez, ¿quién es el? ¿Quién es el que está hablando? Yeshua. Ah, sí, es Yeshua, el hombre Yeshua. Y tal vez escuchaba, ah, es Yeshua, Yeshua. Entonces ella tenía tan, tan memorizada la voz de él, que no tuvo necesidad de que dijera el nombre. Sabía quién era. Y qué bueno que nosotros aprendamos esto, porque aquí sacamos una lección muy grande, que nosotros en medio de la oscuridad, aprendamos a escuchar la voz de nuestro Mesías. Sí, porque si algo que tienen las personas invidentes, es que también tienen la parte sensorial muy, muy activa. Entonces, por lo menos, hay gente que piensa que porque habla, pasito, el invidente no le va a escuchar, y lo escucha perfectamente. Ellos desarrollan la parte auditiva. Y la parte sensorial, también, por ejemplo, ellos tienen discriminación de olores, de esas sensaciones y de presencias. Sí. Cuando usted habla con una persona invidente, ellos sin que le digan cuántas personas hay, y si ellos ya tienen una relación, los han escuchado, o porque si él estuvo en el siloas diciendo, la parte sensorial, nada más, exacto, por el olor, ellos son prácticamente, entonces me hace hacer como la relación, que nosotros ahorita no estamos viendo cara a cara. Plenamente. Pero lo olemos, lo escuchamos a través de la palabra, sentimos su presencia, eso me parece precioso, esa relación, me da, me quebranta mi alma, porque cuando uno es un hijo de Dios, uno siente la presencia de él en uno. Entonces cuando uno siente que está en un momento de oscuridad, en un momento de prueba, en un momento difícil, uno sabe que su salvador está allí. Está ahí. Está allí. Así no le veamos de carne y hueso. Es aprender a escucharle a él por su palabra. Esa parte me parece muy hermosa, porque, bueno, no lo podía ver, y nosotros tal vez estamos acá, y sabemos que físicamente no podemos verlo, pero sabemos que su presencia está aquí. Saber que está tan cerca de nosotros, y que está allí, es que, es una bendición muy grande, y sí me quebranta mucho por eso, porque, porque tenemos que olerlo, escucharlo, sentirlo, porque somos sus hijos. Tenemos que agudizar nuestro sentido espiritual, totalmente. El oído espiritual. Totalmente. Sensibilizarlo, el oído espiritual. Es hermoso, ese vasaje está hermoso. Entonces mire que, o sea, Yeshua no le había dicho a él, yo me llamo Yeshua, y voy a hacerlo, no, sino que ya este hombre, la había escuchado, entonces ya identificaba la voz, entre tantas voces, que podía escuchar él a diario, de gente que pasaba, porque él mantenía allí, en un lugar público, como era el templo, esa cantidad de gente, él ya tenía identificado la voz de Yeshua, entonces él respondió, diciendo, el hombre llamado Yeshua, eso a mí me llama la atención, Yeshua nunca le dijo, yo soy Yeshua, pero él ya lo tenía identificado. Anhelaba, o sea, poderse encontrar con él. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que a pesar de que vivimos en medio de un mundo de oscuridad, y aún no vemos a nuestro Mesías, tenemos que empezar nosotros, a identificarnos con su voz, por eso la voz del pastor es muy importante, el pastor, si, habla, y las ovejas oyen su voz, y le siguen. Que es hermoso. Eso es lo que nosotros debemos entender, o sea, que este hombre, ya había puesto, de alguna manera, atención a Yeshua, ya su atención, había estado sobre él, de tal manera, que había memorizado, la armonía de su voz, el tono de su voz, sí, toda esa frecuencia de su voz, y cuando él le habló, Yeshua no le tuvo que decir, yo soy Yeshua, porque simplemente él ya sabía, quién era el que le estaba hablando, y quién era el que estaba allí. Y por eso él, cuando ya llega viendo, y le preguntan, cómo es posible que tú estés viendo, porque todos sabemos, que tú eres un ciego de nacimiento, cómo es posible, explícalo, él inmediatamente responde, y sin ninguna duda, porque él no dice, no me parece, yo creo, no estoy tan seguro, me parece, porque al tener que ir hasta el estanque, eso significó alejarse de Yeshua, entonces hasta, al tener que ir al estanque, pues ya no se iba a encontrar con Yeshua, y no iba a poder ver, entonces, quién fue el que lo hizo, pero lo pude identificar por la voz, el hombre llamado Yeshua, hizo barro, me untó los ojos, y me dijo, ve al Shiloah, y lávate, entonces fui, me lavé, y recibí la vista, y le dijeron, ¿dónde está aquel? les dijo, no sé, claro, como se tuvo que distanciar, no sé, físicamente no lo conocía, no podía decir, mire, es este o aquel, físicamente, no, no sé, me preguntan, no sé, yo fui hasta el Shiloah, a levantarme, él me dio la orden, y lo hice, fui hasta el Shiloah, a lavarme, así lo hice, entonces, llevaron, al que estuvo ciego, ante los fariseos, imagínense, o sea, camine, que usted tiene que presentarse, ya que fue, en día, de Shabbat, cuando Yeshua, había hecho, barro, mire, mire que no dice, cuando Yeshua, lo había sanado, sino, había hecho, barro, barro, y abrió los ojos, obviamente, o sea, no dice, cuando Yeshua, lo había sanado, o abierto los ojos, pues, si la sanidad, de la ceguera, no, dice, barro, o sea, hizo barro, y había sanado, ¿por qué? porque, la cuestión del barro, tenía una situación, precisamente, precisamente, o sea, Yeshua, de alguna manera, los estaba provocando, o sea, lo estaba haciendo, con toda intención, atacando ahí, sí, toda intención, estaba haciendo, para llamar la atención, claro, entonces, mire, lo llevan a él, ante los fariseos, camine para acá, o sea, deberían estar asombrados, y alegres, al ver un ciego de nacimiento, no, postrados ahí, de rodillas, gloria al Señor, hoy hemos visto la mano de Dios, hoy hemos visto el poder, gloria, glorifiquemos al único, o sea, en vez de todos unirse, a dar gloria, y alabanza, al Dios eterno, por la obra, que ellos estaban siendo testigos, allí, que estaban atestiguando, de ver a un ciego de nacimiento, ahora ver, y en vez de todos, entrar al unísono, y empezar a alabar, y empezar a dar gloria, exaltación, no, lo que les importó a ellos, fue camine de una vez, se lo llevaron, se va a presentar, ante los fariseos, ante la clase religiosa, y usted les va a explicar allí, por qué eso, qué fue lo que pasó, porque es que acá se cometió un delito, hubo una sanidad, y él hizo barro, en Shabbat, o sea, estaban tan ciegos ellos, eran ciegos, que no podían ver, las obras de Dios, estaban en una ceguera espiritual, tan grande, que no podían ver, estos milagros, tan poderosos, amados hermanos, qué triste, qué triste, que la atención, no se fijara, y en vez de estar celebrando, que un hombre, que había estado, ciego nacimiento, y por esa condición, era un mendigo, era un hombre, tirado allí, que no se podía valer, por sí mismo, sin esperanza, en vez de estar celebrando, que ahora había una oportunidad, y una esperanza, para este hombre, que ahora podía haber, en vez de celebrar, en vez de estarle dando la gloria, la honra a Dios, siendo Shabbat, porque hombre, se supone que en Shabbat, tenemos, o sea, nos preparamos, y la tendencia, ¿cuál es? Claro, al alabar, a glorificar, o sea, la tendencia en Shabbat, no es otra cosa, claro, adorarse o no, sino exaltar, glorificar, bendecir, dar gracias a Dios, deleitarse en el día, que el Señor ha dispuesto, es el día de deleite, es el día de honor, de gloria, de honra, no, les preocupó, es de una vez, le echaron mano, y lo llevaron ante sus jueces, los fariseos, imagínense, cómo estaba, de secuestrado, el mandamiento del Shabbat, por la clase religiosa, qué tristeza, entonces, lo llevan allí, ¿por qué? Porque, era día de Shabbat, cuando Yeshua había hecho barro, y cuando lo había sanado, así que, nuevamente fue interrogado, esta vez, por los fariseos, sobre cómo había recibido la vista, y les dijo, me puso barro sobre los ojos, y me lavé, y veo, o sea, qué más quieren que les explique, pues ya inventar algo, no puedo, le estoy diciendo, o sea, él puso barro en mis ojos, fui hasta el estanque, me lavé, y estoy viendo, entonces, algunos, de los fariseos, decían, aquel hombre, no procede de Dios, porque no guarda Shabbat, mire cómo, muchos, malinterpretan esto, porque cuando ven esto, que decían los fariseos, este hombre, no procede de Dios, porque no guarda Shabbat, entonces, muchos, yo escucho incluso hasta pastores, que me he salido con esto, es que mire, el mismo Señor, no guardaba Shabbat, cómo así, que usted me dice a mí, que yo guarde Shabbat, cuando el mismo Señor, no lo guardaba, es que no, es que aquí están diciendo, que él no guardaba el Shabbat, pero la clase religiosa, pero no entienden, que Yeshua, si está guardando Shabbat, solamente que él no está haciendo, lo que decía la clase religiosa, y eso es lo que desconocen muchos, porque hay pastores, que a mí me han sacado, este texto, como excusa, como pretexto, para demostrar, que Yeshua, no guardaba Shabbat, a mí una vez, un pastor me dijo, usted, por qué me habla del Shabbat, si la misma Biblia enseña, que Yeshua, no guardó el Shabbat, y me leyó este, aquel hombre, no procede de Dios, porque no guarda Shabbat, si ve, si ve que de él, decían que no procedía de Dios, porque no guarda Shabbat, entonces, usted por qué me dice, que yo debo guardar Shabbat, es que acaso, en realidad, Yeshua no guardaba Shabbat, sí, solo que no lo guardaba, basado, en las enseñanzas, religiosas, tradicionales, humanas, de los fariseos, porque está, ante los fariseos, él sí guardaba Shabbat, no conforme, a lo enseñado, por los fariseos, de acuerdo a sus normas religiosas, él guardaba Shabbat, de acuerdo a lo que enseña la escritura, la palabra, porque en el Shabbat, se hace lo bueno, en el Shabbat, se salva la vida, el alma, entonces, dice acá, aquel hombre no procede de Dios, porque no guarda el Shabbat, pero otros decían, cómo puede un hombre pecador, porque si se pone que no guarda Shabbat, entonces, es un hombre, pecador, pecador, cómo un hombre pecador, cómo un hombre pecador, puede hacer semejantes señales, cómo puede hacer, un hombre pecador, semejantes señales, o sea, que alguien me lo explique, y había división entre ellos, entonces, había unos que decían, no guarda Shabbat, porque no está siendo de acuerdo, a lo que nosotros enseñamos, y otros decían, bueno, entonces, si este no está guardando Shabbat, porque es un pecador, porque se supone que pecó, por haber hecho eso, entonces, por ser un pecador, cómo es que Dios lo va a respaldar, para que haga semejantes señales, por lo que otra vez, dijeron al ciego, mire, le insistían, y tú, qué dices de él, ya que te abrió los ojos, él dijo, que es profeta, o sea, es profeta, de verdad, que es profeta, y obviamente, un profeta, era alguien que se suponía, tenía, debía tener mucho respeto, en la sociedad, se suponía, no, porque muchas veces, incluso los, los perseguían, y los mataban, pero se suponía, que cuando era un profeta de Dios, debía tener una alta estima, entonces, dijo, que es un profeta, pero los judaizantes, no creían, que él, que él, que él, que hubiera sido ciego, perdón, pero los judaizantes, no creían, que él hubiera sido ciego, disculpen, estaba leyendo mal, no creían, que él, hubiera sido ciego, y que ahora pudiera, ellos no creían, imagínense, empezaron, entonces, a dudar, si, no creían, que hubiera sido ciego, ah, no, este tipo, se está inventando, eso, la ceguera, se lo inventó, o sea, desde niño, ha venido con ese cuento, solamente para pedir limosna, para pedir dinero, y que había recibido la vista, tampoco, entonces, creían, que hubiera sido ciego, entonces, que hubiera recibido la vista, por lo que, llamaron a los padres, del que había recibido la vista, y les preguntaron a los papás, entonces, imagínense, entonces, ¿logró Yeshua el objetivo que tenía? Si logró, o sea, logró colocar, toda su, la vista, ¿no? O sea, que lo miraran allí directamente, a él, ¿sí? Y los padres, miren lo que sucede acá, entonces, mandaron a llamar a, a, a los padres, de aquel que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo, ¿cómo es que? ¿este es el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo entonces se está viendo ahora? Entonces, sus padres, respondieron diciendo, sabemos que este es nuestro hijo, sí, claro, pues, obviamente es nuestro hijo, y que nació ciego, pero, ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o, ¿quién le restauró los ojos? No lo sabemos, pregúntenle a él, es mayor de edad, y puede responder por sí mismo, y a su nombre, esto dijeron sus padres, porque temían a los judaizantes, pues, ya, los judaizantes, habían acordado, que si alguien, lo confesaba como Mesías, a Yeshua, fuera expulsado de la sinagoga, de la congregación, sinagoga significa congregación, ¿no? Para que tengamos en cuenta esto, una palabra griega, sinagogue, es una palabra griega, 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 sinagoga, ¿sí? Que significa congregación, entonces, mire que, los papás de él, del hombre, que había sido sanado, pues, fueron muy astutos en responder, Claro. ¿Sí? Le dijeron, pregúntele a él. Sí, ¿es nuestro hijo? Sí. Claro. Claro, ¿es nuestro hijo? Sí. ¿Que nació ciego? Sí, él nació ciego. ¿Que cómo está viendo ahora? No tenemos ni idea, no sabemos, pero él, es un adulto, y él puede responderles, por eso pregúntenle directamente a él, porque él es el que sabe, tiene edad para eso, y tenían miedo que los judaizantes, entonces, de pronto, al decir, sí, los anó Yeshua, él es el Mesías, entonces, de pronto, fueran expulsados, que eso, pues, era una situación bastante crítica en aquel entonces, porque eso era quedar por fuera de la comunidad, y prácticamente, se veían como personas parias, aquellos que eran expulsados de las sinagogas, ¿sí? Pero, dice acá, por esto sus padres, dijeron, es mayor de edad, pregúntenle a él, entonces, él respondió, perdón, entonces, lo llamaron, disculpen, disculpen, entonces, lo llamaron por segunda vez, ¿sí? a aquel hombre que había sido ciego, y le dijeron, dale la gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador, o sea, de una vez entran, diciéndole, diciéndole, o sea, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, entonces, mucho cuidado con lo que usted va a decir, porque ese hombre es pecador, de una vez con él, le pusieron el rótulo, ¿no? Pecador, entonces, él respondió, si es pecador, yo no lo sé, lo único que sé, es que yo estaba ciego, y ahora feo, o sea, si es pecador, yo no tengo ni idea, pero sí estoy seguro de una cosa, que yo era ciego, y ahora estoy sano, porque yo era el que estaba ciego, pero ahora estoy viendo, nuevamente le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿cómo te abrió los ojos? le respondió aquel hombre, ya se los dije, o sea, ¿de verdad? no, 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 no me quieren escuchar, ya se los dije, pero ustedes no me oyen, no me quieren escuchar, ¿por qué quieren oírlo otra vez? ¿acaso también? Uy, y esta sí es, ¿acaso también ustedes quieren ser discípulos de él? o sea, o sea, ¿están tan interesados en el hombre? no, pues tanto interés porque quieren ser discípulos de él, de verdad, o sea, aquel hombre de verdad que, cierto, también estaba teniendo una seduría para responder, no, pues, pues digan nada más, e insultándolo, porque se sintieron agredidos por esto, e insultándolo, dijeron, tú eres discípulo suyo, tú eres el discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moshe, ah, qué diferencia, tú eres discípulo de Yeshua, nosotros somos de Moshe, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moshe, pero ese, no sabemos de dónde ha salido, respondió el hombre, y les dijo, pues esto sí es sorprendente, ya que ustedes no saben de dónde salió, y a mí me abrió los ojos, o sea, ustedes no tienen ni idea de él, y a mí me sanó, tremendo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino a quien es temeroso de Dios, y hace voluntad, a ese oye, mire, a quien oye el Señor, al temeroso de Dios, y al que hace su voluntad, nosotros al guardar Shabbat, estamos siendo temerosos de Dios, y haciendo su voluntad, y así como el ciego, también vamos a ver, y también vamos a recibir la bendición de Dios, si aquel no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada, respondieron y le dijeron, tú naciste en completo pecado, y vas a enseñarnos, imagínense, ahora lo van a acusar que, o sea, él era ciego por pecador, imagínense, y lo arrojaron afuera, lo tiraron, lo expulsaron, oyó Yeshua, que lo habían arrojado afuera, y hallándolo, le dijo, ¿crees tú en el hijo del hombre? y mire lo que le dice, respondió él, y dijo, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? y Yeshua le dice, le dijo, lo has visto, el que habla contigo, él es, entonces, él dijo, creo Señor, y lo adoro, y esa debe ser la actitud, que cada uno de nosotros debemos tener, una actitud de creer, y de adorarle, esa es la actitud, creer, y adorar, creer, y adorar, Yeshua le dijo, para juicio he venido a este mundo, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos, oyeron esto, algunos de los fariseos que estaban con él, y le dijeron, ¿acaso también nosotros estamos ciegos? les dijo Yeshua, si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, por cuanto han dicho, vemos, nosotros sí vemos, el pecado de ustedes permanece, que terrible, no hay peor ceguera, que la espiritual, como dicen, no hay peor ciego, que el que no quiere ver, y por eso nosotros no podemos permanecer, amados hermanos, en una ceguera tal, que no podamos entender, el mandamiento, y que nosotros debemos vivir, conforme a lo que dice la palabra, cumpliendo, y guardando, el Shabbat, que es lo que nos corresponde, a nosotros hacer en Shabbat, seguir el ejemplo de Yeshua, siempre buscando el beneficio, siempre buscando, el beneficio de los demás, el beneficio espiritual, hablo, el beneficio, claro, el beneficio espiritual, para nuestra casa, para nosotros mismos, para los demás, ayudando, propendiendo, porque muchas almas, lleguen al Señor, que le puedan alabar, que hermoso, cuando en medio del Shabbat, podemos disponer nuestra vida, y no solamente la nuestra, sino la de nuestra casa, y la de otros, para que juntos, adoremos, a aquel, que nos da, la vista, y nos ha quitado, toda, ceguera, espiritual, esto fue, este fue el resultado, un alma transformada, renovada, que terminó adorando, en Shabbat, en vez de estar, de Shabbat en Shabbat, tirado, a la puerta, a la entrada, del templo, ahora, estaba, adorando, ahí tirado, a la entrada, mendigando, estaba, mendigando, ahora, tenía la oportunidad, de poder, participar, y de adorar, y de eso se trata, que nosotros, que éramos mendigos, que éramos ciegos, podamos ahora, adorar, y que podamos ayudar, a otros, que están en mendicidad espiritual, y en ceguera espiritual, para que también ellos puedan, adorar, ese es el propósito, de Shabbat, amén, amados hermanos, bueno, vamos a dejar hasta acá, y vamos a dar gracias, al eterno Dios, a nuestro Padre Celestial, por todas sus bondades, y sus bendiciones, no sin antes pedirles, que si esta enseñanza, para ustedes, es nutriente, para su vida, para su alma, entonces le den me gusta, y compártala, a través de sus redes sociales, si esta enseñanza, es de bendición para usted, y cree que también, puede ser bendición, para otras personas, compártala, dele me gusta, allí, en el canal de YouTube, y comparta, comparta, así como el Señor, compartía, su bendición, su gracia, con otros, nosotros tenemos que aprender, a compartir la palabra, la bendición, con otros, amén, hágalo allí, no se olvide de hacerlo, en el nombre del Señor, y si hay alguna persona, que nos acompaña, por primera vez, en nuestra transmisión, por favor, comuníquese con nosotros, a través del número, de WhatsApp, que aparece, en su pantalla, si usted vive, en otro país, recuerde que, más 57, es el código de área, de Colombia, allí, nos puede colocar, sus peticiones, nos puede colocar allí, esa solicitud, su nombre, de dónde es, y nosotros, nos estaremos comunicando, con usted, en nombre del Señor, no se olviden visitar, nuestra página web, www.palabraverdadera.org.co, allí encuentra, todo, acerca de nuestro ministerio, y todas las actividades, y fiestas, que ya están, por venir, muchas bendiciones, vamos a orar, y vamos a dar, gracias al eterno Dios, por ese tiempo de Shabbat, y también de Ros Hodesh, bueno, amados hermanos, damos gracias, al Padre Eterno, por un Shabbat más, que nos está permitiendo gozar, y un tiempo de Ros Hodesh, también, les bendecimos, en el nombre de Yeshua, y si el eterno Dios lo permite, nos vemos mañana, recuerde, que empezamos, nuestro programa, de Casa de Palabra, Casa de Palabra, Virtual, a las 8 y 30 de la mañana, si, estaremos enviando, nuestro link, el link, para estar allí, todos conectados, y en la tarde, a las 4 y 30 de la tarde, aquí en la ciudad de Cali, en Colombia, y en Tunja, a las 4 de la tarde, servicio presencial, muchas bendiciones, y Shalom, para todos ustedes, Shalom, y Shalom, Gracias.